Hoy fue el cierre de la inscripción de los candidatos a la rectoría de la Universidad de Antioquia. En total, siete personas se postularon al más alto cargo de este campus universitario. Estos son los candidatos a la rectoría de la Universidad de Antioquia. Mauricio Albiar Ramírez. Economista de la Universidad de Antioquia y doctor en Economía Agrícola de la Universidad de Oklahoma. Docente del alma mater en los últimos 17 años y actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Raúl Nicolás Gómez Giraldo. Economista industrial de la Universidad de Medellín y doctor en Administración de Empresas de la Universidad de Sao Pablo. Fue alcalde del municipio de Santuario, gerente de transportes Oriente Antioqueño S.A. y docente en diversas universidades. Alberto Uribe Correa. Actual rector de la Universidad de Antioquia, cargo que desempeña hace nueve años. Es médico cirujano, especialista en dermatología de la misma universidad. Luis Oliverio Cárdenas. Abogado de la Universidad de Antioquia, ingeniero mecánico de la UPB y magíster en Gestión Tecnológica de la misma universidad. Profesor de cátedra en diversas universidades desde 1986. Fue gerente de Empresas Públicas de Medellín. Álvaro Cardona. Médico de la Universidad de Antioquia, magíster en Salud Pública y doctor en Ciencias Sociosanitarias y Humanidades Médicas de la Universidad Complutense. Fue director de la Agencia de Cooperación Internacional de Medellín y concejal de la ciudad. Ivano Campo. Médico ginecólogo de la Universidad de Antioquia. Actualmente ejerce la ginecobstetricia de manera particular. Fue candidato a la Asamblea de Antioquia. Francisco Osorio Giraldo. Es abogado de la Universidad de Antioquia. Fue vicerector administrativo durante la misma en la rectoría de Jaime Restrepo Cuartas.